General de Escuelas, María Inés Abrile de Volmer, informó que a fines de noviembre van a estar comunicando cuándo van a comenzar las clases el año que viene, el ciclo lectivo 2014. Además, en conferencia de prensa le dijo a los medios que fueron 13 los días en los que no hubo clases por diferente motivo durante el 2013. Todavía no tenemos una decisión, así que calculamos que para fin de mes vamos a tener resuelto todo el calendario completo que incluye las distintas actividades, la aplicación de los feriados especiales que tiene Mendoza y que no tiene otras provincias y por supuesto la fecha de inicio y de terminación de clases. En el 2014 los feriados por carnaval se celebrarán en el mes de marzo. Ese es uno de los puntos por lo que podría alterarse el inicio de clases. Es como iniciar una clase y ser suspendida por dos días de las vacaciones de verano, no, perdón, de carnaval y entonces estar ahí, digamos, en una instancia de una interrupción de clase. Así que eso es lo que estamos viendo para ver cómo cumplimos efectivamente lo que está marcando la ley que es los 190 días de clases. La ley de educación nacional sancionada en diciembre del 2006 ya fijó 190 días de clase y esto no es por una cuestión arbitraria, sino porque está considerado que la concurrencia de los chicos a un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje es un factor de calidad. Este año 13 fueron los días en que no se dictaron clases por paros, fenómenos meteorológicos y fiestas patronales. Aunque en algunos casos puntuales los días perdidos fueron más. Hay situaciones que ya son muy particulares dependiendo de ciertas problemáticas edilicias que se han dado y que bueno, que por razón justamente de seguridad de los chicos y por ausencia de agua para el dictado de las clases, pero el promedio general nuestro, el que corresponde a todos los días, ha sido de 13 días.